donde también ya abrieron puertas, aunque con una serie de acondicionamientos, es en el Tribunal Superior de Justicia. Aplicando el protocolo de seguridad sanitaria en el entorno laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, este lunes 3 de agosto reanudó labores jurisdiccionales y administrativas a puerta cerrada, con la asistencia de 30% del personal, por lo que el presidente Rubén Jaso Díaz recorrió las instalaciones para constatar que cumplieran las medidas correspondientes. Lo anterior luego de que el viernes 31 de julio, 12 de los 14 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia determinaron por unanimidad de votos la reanudación de actividades sin el ingreso de visitantes. Iniciamos nuestras actividades para checar qué asuntos van a empezar a publicarse y evitar que haya aglomeraciones en el tribunal. Sin embargo, también al día de hoy ya estamos recibiendo demandas por medio del portal de citas, el cual se encuentra abierto desde la semana pasada. Asimismo, estamos recibiendo ya promociones. La abogada independiente Jessica Vargas confirmó que el Tribunal Superior de Justicia reinició sus labores a puerta cerrada y que el ingreso a las oficinas es por el estacionamiento donde el personal checa la temperatura y aplica gel antibacterial. Para nosotros es grave que si el semáforo cambia a rojo, vuelvan a cerrar los juzgados. Pero hablando con él, ya tuvimos una entrevista, nos dijo que aunque se regresara semáforo rojo, no iban a parar las actividades, que ellos iban a buscar las formas, los lineamientos y los medios para que siguieran laborando. También es importante comentarles, aprovecho este medio de comunicación para decirles a todos mis colegas de Morelos que es importante que presenten estas dos semanas escritos y promociones donde autoricen un medio electrónico, que es lo que nos ha pedido el tribunal para agilizar la actividad. Durante el recorrido por las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el presidente supervisó que no faltaran mamparas, cubrebocas, caretas y gel antibacterial para todo el personal a fin de que pudieran desempeñar sus actividades minimizando el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Para Noticias Imrit, Adriana Monge.